La historia de la historia La historia de la historia Está orgulloso su dueño Un día quisieron robarlo Y aquí a Kansas City su rancho De nuevo se lo trajeron Abierto en cincuenta yardas Carril de huichitaquianzas Le jugó al pata de palo Era un caballo explosivo Pero le ganó el judío Aunque brincó atravesado En el rancho Benjamín Una tarde de domingo A una tercia lo metieron Eran caballos muy buenos Pero los dejó tan lejos Que ni en la foto salieron Hay una lista muy grande De triunfos sin mencionarles En la historia del judío Mejor hasta ahí la dejamos Porque si sigo contando Nunca termino el corrido